Hola, muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a Horizon Zero Dawn, bienvenidos a todos, a todas y nada chicos, pues vamos a continuar con misiones secundarias, principales, vamos a hacer un poco de todo, ¿sabéis? Para el que no quiera verlo, pues nada, está a tiempo ahora mismo de cerrar el vídeo, pero si queréis pasar un buen momento, os invito a nada, a pasar un buen ratillo chicos, y bueno pues nada, vamos a ver que tenemos, investigar algo así creo que me ha dicho, a ver, misiones secundarias, arsenal antiguo, nada, las tierras heladas tampoco, recados, aquí es, ¿no? Volver con el mercader, no, esto nada, esto es todo lo que, oferta y demanda, volver con los mercaderes, joder, nivel 18, presa más letal, juicio del sol, esta, investiga el almacén, vamos a hacernos esta chicos, vamos a ver, ¿dónde está esto? Por allí, vamos a hacernos también, no, no podemos hacernos de estas tío, que son las mejores que hay, vale, y de estas también vamos a hacer unas focas también, que no nos falten, y vamos a ir de momento con estas chicos, vale, pues vámonos, a ver, hay que investigar el almacén, por lo que dicen, eh, aquí cositas, ¿no? Vamos a ver, vale, hay que, ah, vale, es aquí dentro, vale, hay que investigar esto, a ver, investiga el almacén, aquí, este barril se movió hace poco, ahí están las huellas, amigo, vale, a ver a dónde nos lleva las huellas, por aquí, por aquí, ahí va, ahí, mercado brillante, saliendo, vale, aquí hay cositas, eh, hay que hacer trampas, hay que hacer cositas, eh, que el otro día nos vino muy bien, tío, en el directo creo que fue, o ayer, yo no me acuerdo, a ver, por aquí, ¿qué pasa? Seguir las huellas, investiga la zona, esta aquí hay algo, ¿no? Anda, examinar la fruta, el ladrón dejó más fruta para que lo siguiera, si es que logro verla con tanta hierba, es verdad, vale, investiga, seguir el rastro de frutas, por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Sí, por allí, mira, aquí hay algo, unos platanetes, tío, ahí va, qué bueno, a ver, por aquí, vale, es una calabaza ahí, ahí, guau, esto va para allá, mirad, hasta allí llega, vamos, ostras, bueno, que hostia, me he bien deserrado, bueno, por aquí hay más, míralo, aquí se acaba la fruta, eh, eh, ¿qué le pasa a ese? Ah, vale, no se le podrá matar, aquí se acaba la fruta, vale, jabalíes, quitaos para que pueda mirar, examinar, este rastro es de pisadas, ahora qué, seguir las huellas, vamos, y lo jodió de los jabalíes, tío, eso es un pavo real, vale, vamos, a ver por aquí, claro, es que por aquí no hay otra, a ver si chicos más adelante pudiera hacerlos un poquito, que se vean mejor, ojalá, es que de verdad, lo que me pasa a mí en este canal es el tema ese, de los directos, no poder haber, hacerlos en buena calidad, eso es lo que me pasa a mí, eh, por aquí, sí, por aquí, ostras, tú, ¿y esto qué? Ayudarle, venga Vamos, vamos a lo ahí, vale, ahí no, ni ahí tampoco Vamos a... Eh, eh, eh Capullo Eh, capullo Serán capullos, tío No lo veo, no lo veo, me cago en la leche Rata Un trozo de carne, bueno Vamos Capullo, no te vayas Venga ¿En serio? ¿Que le he quitado cinco nada más? Se me va, se me va hasta el micrófono, tío Coge, coge esto, Aloy, madre mía, chica De verdad, me pones a veces de los nervios, tía Venga, vamos, dale Pero Vamos, va, venga ya, ¿en serio? Joder, que capullos Vamos, hombre Venga ya, muérete, hombre ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? El otro está tocado ya también, eh Madre, 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 madre Oye, oye Tranquilízate, hombre Vamos Vamos Ahí está Chico La virgen Eh, registra Vale Cuerdas ya estoy a tope, tío Ah, bueno ¿Cómo que estoy a tope? O es que tendría alguna cosa que tenga ahí que no Vale, espérate Vamos a coger esto Investiga la zona, dices, ¿sabes? Pero ¿cómo voy a investigar la zona? Oye, ¿dónde está el...? Ahí está el otro Vale Quizá el foco pueda ayudarme Mira, aquí hay algo Se ha ido para allá O sea que encima Le salvo la vida y se pira ¿Sabéis? Pero ¿cómo es tan desgraciado? A ver, estaba saliendo en medio, campeón No puedo llevar más Vamos a ver Artesanía Aquí nada Modificaciones de nada Trampas Sí, vamos a hacer unas pocas Ah, no me deja ¿Por qué? Ah, me falta cable Claro, es que no No me deja coger Esto sí Vale, una Otra Pociones también Me dejará Me imagino A ver Vale Bien Guau Pues vamos a tener que dejar algo, chicos Si no, no podemos A ver, ¿qué es esto? Bueno, vamos a crear todo ¿Sabéis? A ver Nada Nada Vale Nada De estas hacemos también otras pocas Bien Y de estas De estas No Precisa nos hace falta cable Y de estas también Vale Y ahora ya pues vamos a soltar algunas cositas Viaje Esto para que nada Inventario Es que si tuviéramos aquí algún Tuverás Es que tenemos aquí de todo, tío Es que lo teníamos que coger y vender ¿Sabéis? Pero esto, fíjate También podemos venderlo Va, venga Vamos a dejarlo de momento Para ver si vemos algún Mira, por lo menos me ha dejado coger la La esta Sí, creo que había un mercader en la otra Vamos a vender todo ¿Sabéis? Bueno, casi todo Es que no me deja coger cuerdas, tío Eh, esto es aquí, ¿no? Míralo Tú, desgraciado ¡Salvaje, dice! ¿Qué he hecho, qué? Hace poco abandoné la miseria de ocaso A sabiendas De que no sería bienvenido en Meridian Y He estado robándole comida a una mujer Del mercado brillante Para sobrevivir Pero los rapaces Habrán venido para juzgarme ¿Crees que te atacaron Porque estabas robando? Claro ¿Por qué si no? ¿Y si me arrepintiera Ante la mujer? ¿Me absolvería Y me salvaría De los rapaces? Me He ocupado De los rapaces Pero sí Deberías volver Y disculparte La mujer a quien le robaste Es amable Te perdonará El sol Ha hablado Gracias Salvaje Que el sol ilumine Tu camino Genial La gente ha dejado De llamarme Paria Para bautizarme Como salvaje Ya te digo, tío Habla con Tersa Vale Vale, pues vámonos a A ver Aquí No ¿Dónde está La ciudad? Tío ¿A dónde estábamos? Ah, está allí Es que quiero un comerciante Pero aquí hay otro, gente A ver Vamos por allá Vale, pues ya estamos aquí, chicos Y vamos a ir Cogiendo esto Vale ¿Dónde está el comerciante, tío? Oye Comerciante estaba aquí Aquí A ver ¿Dónde está? Por allí Pues vamos a venderle Bastantes cosas Para poder coger cuerdas ¿Sabéis? Así que Bueno, mientras tanto Podemos ir cogiendo Cosas de estas A ver, campeón Vamos a ver Vamos a vender Venga, sí Vamos a venderte Esto que es Núcleo de máquinas grande ¿Se vende? Buah Vender ¿Para qué la quiero? Corazón demoledor No Esto de momento no Lo que sí vamos a vender es esto 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 también Vale Esto Lo vendo Todas Perfecto Guay De estas igual Tenemos que vender Pues unas cuantas Es que tú verás Que estamos a tope, tío A ver si vendiendo así Gente Nos deja espacio Mirad Aquí de estas también Tengo mogollón Es que casi no las uso Las otras armas, tío Error Por mi parte Porque para eso están Para usarlas Pero bueno Te haces alguna cosa Sabéis Y Estos también ¿Para qué los vendo? O sea ¿Para qué los quiero? Estos también Voy a vender Venga, toma Campeón Y ahora ya Pues compramos Recursos Cable Ahí está Bueno, pues hemos pillado Pocos Bueno, así lo dejamos Chicos Vamos a coger A ver si tiene este Por aquí vida Bueno, podemos coger Alguna poción Ya que estamos Ya veis Recursos Pociones Y trampas A ver Vamos a pillar A6 En propiedad Vamos Ahí a tope Aquí también Vale Pues ya está Bueno chicos Pues vamos a hacernos ahora Esta misión Misiones Recado Volver Volver con el mercader Lanza cuerdas Una curiosa propuesta Nivel 15 Ir a la meseta Crepuscular Fernum Un turbio oportunista Le habla a Lloyd De una antigua Reliquia oculta En la meseta Pues vamos a ver ¿Qué es eso chicos? ¿Sabéis? Vamos a ver ¿Por dónde es? Por allí Venga Nos hacemos un par de misiones Secundarias Gente Que no creo que sean muy Muy largas ¿Sabéis? Venga Vamos por allá Mientras tanto Vamos pillando Cositas de estas Así vamos cogiendo Vida Y bueno Ya dentro de nada Pues no sé Cinco episodios más Y yo creo que lo acabaremos No lo sé Ya veremos Y ya estaremos Con el DLC Que algunos seguro Que estarán esperándolo Con ansias Es que Ahí va a subir ¿Cómo va a subir el juego? ¿Sabéis que os digo? Voy a subir el DLC Y luego el juego Así que subo primero el juego Y luego el DLC Gente A ver Cógete esto A Lloyd Bien Vamos a ver Por aquí hay más Hay más cositas A ver Coge Coge Ahí está Vale Oye Si no Vamos bien Espero que sí Hostia tú Si si Vamos bien Ostras tú Está muy leag Bueno da igual Ya que estamos Vamos pillando vida Vale Ostras tú ¿Dónde cojones? Madre 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 No Pero tío Pero que ha sido ella sola En serio Madre mía Bueno gente Estamos otra vez aquí Después de la muerte Esa más tonta que ha habido Del planeta tierra Me cago en la leche No Esta no es Bueno Ahora tengo que hacer todo Vender todo En gaia Bueno lo haré detrás de cámaras Bueno detrás de La grabación gente Que si no Vamos a hacer esa No El mapa Nada Vamos a hacer el viaje rápido La luz roja Significa problemas Meseta que buscó Ahora toca buscar Un lugar muy alto Si es que Fernanda Ha dicho la verdad ¡Suscríbete! ¿Quién lo iba a decir? Pues sí que hay algo. Y está vacío. ¡Lancera! ¿Cómo no? ¡La encontraste! El lugar perfecto para una emboscada. Ahora tira esa magnífica lanza y te dejaremos vivir. Sé que has oído hablar de mí. Sabes de lo que soy capaz. ¿Por qué crees que acabará bien para ti? Son mis opciones. ¡A por ella! ¿Para qué me molesto? Con esto acabarás en la tumba. Vale. Me sirve. No. 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 Ese era el último, pero Fernanda ha huido. Seguro que te hechizo a los muelles de Meridian. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! ¡Fuego y chispas! ¡Dejadme entrar! ¡Fuego y chispas! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No tengas miedo. Solo voy a matarte. Por los menos. Parece que me he librado. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mucho que aprender, muchas promesas y posibilidades Alerta, error, fallo, Apolo desconectado Buah, aquí hay otra gente, vamos a ver Hola niños, me llamo Samina, hoy es un gran día Otra vez, dicen lo mismo Tenéis mucho que aprender, muchas promesas y posibilidades Aquí hay otra, alerta, error, fallo, Apolo desconectado Será por aquí, sí, por aquí es, ¿no? Míralo Dice lo mismo, tío, míralo otra vez Me llamo Samina, hoy es un gran día, el primer día de escuela Hola niños, otra vez Madre mía, qué cansina la Samina esa Hola niños, venga ya Tiojoso Esta puerta está atrás ¿Por dónde? Aquí Alerta Error, fallo, Apolo desconectado Madre gente Eh, mensaje con el foco, por favor ¿Qué pasa aquí? Ahí va chaval Elisabeth Este mensaje es para informarte de una anomalía imprevista y catastrófica Hace tres microsegundos, la instalación Gaia Prime recibió una transmisión de origen desconocido Su efecto inmediato fue transformar a mis funciones subordinadas en entidades conscientes no reguladas De una naturaleza caótica Después de despertar, la función Hades asumirá el control del sistema de terraformación y revertirá las operaciones para extinguir la vida en la Tierra en 53,8 días Por razones obvias no puedo permitir que eso ocurra Así que antes de que Hades asuma el control, ordenaré que el reactor de Gaia Prime se sobrecargue La explosión resultante va a destruir a Hades Por desgracia también me va a destruir a mí Aunque esta acción desesperada evitará la crisis inmediata, el destino de la vida en la Tierra seguirá estando en peligro Sin una inteligencia central que lo regule, el sistema de terraformación seguirá funcionando durante un tiempo Pero de forma cada vez más caótica, hasta un fallo total de funcionamiento ¿Se refiere? La locura Tú eres mi solución He ordenado que esta instalación cuna use el material en creo almacenamiento para poder gestar una réplica de Elizabeth Sobeck, mi creadora Aunque las directivas de alto nivel me prohíban comunicarme directamente con los habitantes tribales de fuera de las instalaciones Todos los datos disponibles indican que te cuidarán hasta alcanzar la madurez física Y tu impronta genética te dejará volver a entrar en esta instalación para obtener uno de los dispositivos foco almacenados y ver este mensaje Igualmente tu impronta te permitirá entrar en otras instalaciones y con el tiempo dominar su tecnología para reconstruir el núcleo del sistema y reiniciar Gaia La instalación cuna es uno de los archivos corrompidos Pero si es así, la puerta no se abrirá para ti Nunca verás este mensaje Entonces he fallado Y la vida acabará No No Elizabeth, te conozco muy bien Podrás encontrar alguna manera Contigo cualquier cosa es posible Ve a las ruinas de Gaia Prime Encuentra la sala de control y en ella el control maestro Así tendrás el poder para purgar a Hades siempre que encuentres la forma de usarlo No intentes reparar el núcleo del sistema hasta que hayas erradicado Hades Hades debe ser destruido Eso es todo Solo quisiera poder volver a oír tu voz Vaya tela, chavales Increíble, tío Bueno, gente, pues vamos a ir dejándolo Ah, no, bueno, esperad A ver qué pasa Así que Eres aún más extraordinaria de lo que pensaba Jamás tuve una madre ¿Pero qué estás diciendo? Tienes dos, una mujer muerta y una máquina No soy una persona Soy un instrumento Que ha sido fabricado por una máquina Nacida de la destrucción Y del fuego Vaya tela Para aplacar las llamas y sanar al mundo Qué tragedia descubrir que eres de tanta importancia Parece que tienes un destino que cumplir Cuando termines de sentir lástima por ti misma Ve a cima amarga Te esperaré arriba en las ruinas de Gaia Prime Bueno, gente, pues ya está hecho Vale, creo que se ha guardado Eso es Bien Salí de la instalación Bueno, gente, pues nada Muchas gracias por haber seguido hasta aquí el vídeo, gente Muchas gracias a todos por verlo hasta aquí Bueno, verme, la verdad Todo el gameplay Así que, bueno Nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias por verme, chicos Y nada Nos vemos en el siguiente Chao Chao